Música Dicen que tengo el corazón de piedra Y me lo mejor mueven ni las penas Y con miedo y con miedo me pareciera Que llego algo que corre con mis penas Que viva que yo no lo quise ver en ti Y cuando con mi cara me importara Y si hay que irse yo subir a tu piel Y me extrañan que el barco ven en cara Y es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón Y el policillo Que se oye vivir como un extraño Y para los que me hicieron tanto daño La vida le han causado tantas penas Que todo quisiera hacerlo del lado Quiero vivir el tiempo que me quedan Tracando de olvidarme del pasado Dicen que los amigos son en fina Y el amor me cayó cuando me fue Y a nadie le da mucho miedo Y a nadie le importó mi sobrido Y a nadie le importó mi sobrido Que pueden importar no lo sabemos Y es que nadie comprende que tanto es sufrido Que ya mi corazón que ha parecido que yo me venía como un extraño igual a los que me hicieron tanto daño es que nadie comprende que tanto he sufrido y que a mi corazón se endurecido que si hoy te ven y ven como un extraño igual a los que me hicieron tanto daño